Este nombramiento de Carlos Pimentel, gracias al hermano periodista, abogado Alberto Florencio de Castillo, que es un gran colaborador de este programa. ¿Qué doleitura tiene ese nombramiento? Primero, para los que van a ser funcionarios, este hombre no se va a congraciar con cosas mal hechas. Porque ese fue un estandarte de lucha por la transparencia. Hay representantes de transparencia internacional en el país. Ahí no puede haber gato en Tremacuto, ni que va a favorecer un funcionario. Pero además si fracasan, Luis Abinader con eso le está diciendo, yo estoy poniendo a la gente que hasta ahora han mantenido una conducta. Si fracasan, yo le estoy dando la oportunidad. Y ciertamente, ¿qué es lo interesante de eso? Que no está picando la politiquería y el clientelismo. Poniendo gente, porque lucharon por mis partidos, que no van a servir para nada. Yo lo voy a poner, no. Vamos a poner que tenga la capacidad. Alguien me dijo, un amigo de uno de los partidos importantes, de este pueblo y una figura. Luis Abinader como va, va a terminar teniendo problemas con el PRM. Claro, porque los PRMistas van a querer todo. Y van y él parece que no está en eso. Él parece que no está en fracasar. Y entonces, además, no hay cama para tanta gente. No, no hay problema. Va a haber problema porque hay gente que no van a caber y él parece que no está por hacer los malhechos. Él quiere quedar bien con el país. Y eso está bien. Y no con el PRM. Es al país que le debe. Cuando usted se juramenta como presidente, ya usted no responde a un partido. Que eso es lo que hay que acabar en este país. Y lo que hacía falta. No se gobierna para un partido, se gobierna para un país. Y como él mismo dijo en el discurso, ya cuando ganó. Se gana con un partido, pero se gobierna para todo el país. Para los que votaron por uno y los que votaron en contra. Pero también eso puede ser un mensaje. Y es lo más importante. Y yo antes de esa designación, traía un tema para tratarlo hoy. Que ojalá esa designación también le mande un mensaje a los funcionarios que se van. Mira, yo estoy poniendo gente para que persigan lo mío. Por tanto, yo voy a perseguir lo que... Porque déjenme decirle, amigos televidentes. Déjenme decirle esto. Que tenía días por comentarlo y analizarlo. Ah, otra, 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 otro, otro paso importante. Que demuestra que Luis quiere hacerlo bien, quizá cambie después. Pero hasta ahora, los pasos que está dando van en la dirección de hacer un gobierno ético y transparente. Hasta ahora. La visita a Marino Zapete, que es un crítico. Y un periodista que hasta ahora ha sido indoblegable. Va en esa dirección. Si no, no lo visita. Si tiene planes de hacer cosas mal hechas, no visita a Marino. Y ese tipo de periodista. Entonces, visitó a Marino Zapete el sábado pasado. Luis Abinader. A Marino Zapete no lo... Y llamó a un programa de radio de Sergio Carlos. El que fue de los que dirigieron la protesta. El líder de la protesta en la Plaza de la Bandera. El líder. Sergio Carlos era el líder. Llamó a ese programa. Entonces, con la designación de Carlos Pimentel y de una serie de gente que están ahí, que son indachables. Luis parece que quiere hacer un gobierno bueno y transparente. Ahora bien. Yo traí este tema que voy a continuación a compartir con ustedes. Luis está obligado, porque hay mucha gente dentro del PRM y de los observadores políticos, que tienen un error. Si Luis no persigue la corrupción del actual gobierno que se va, y a eso corrupto. Esa gente se repone. Porque esa gente tiene muchos cuartos. Esa gente tiene muchos recursos. Esa gente tiene una obra que exigir. Porque a Danilo Medina yo lo critico, y la mayoría de la gente lo critica, por el desastre institucional, por la corrupción. Pero siendo objetivo, ellos tienen logro que exigir que solo un fanático, porque esto está lleno de fanáticos, que si tú eres de un partido no reconoces, pero ¿dónde es tu medicuso de fanático? Con la confirmación de Luis Abinader, de gobernador del Banco Central. ¿Qué está diciendo con eso? Que reconoce que ese gobernador del Banco Central lo hizo bien en términos de mantener la macroeconomía y de mantener la estabilidad económica del país. Porque si no, si no, no lo nombra él. Porque yo siempre he dicho eso. Ese es un aporte que los peleadistas han hecho. Y ellos tienen obra que exigir como carretera. Que la pueden exhibir. Y una serie de cosas más. Entonces, si ese grupo que es tan poderoso y que sacó un 38% en las elecciones, en el peor de los momentos, usted no lo golpea con el asunto de la corrupción. Prepárese, que ese grupo se repone. Como ya conocemos la historia de este país, que Balaguer se fue, ni que va apuleado en el 86. Va apuleado, no en el 82. El PRD ganó en el 78. Y Balaguer se fue listo y servido. Y Balaguer regresó en el 86 para durar 10 años más. Porque, ¿cuál es la historia? Esto no le va a gustar a los PRDistas, PRDistas. Pero la historia hay que contarla cómo es. Esto no es de que yo pueda complacer peticiones. La historia es que cuando el PRD ha gobernado, lo ha hecho mal. A excepción del periodo de Antonio Guzmán que hubo, el recate de las libertades públicas, el regreso de los exiliados, la libertad de los presos políticos y la inauguración de las libertades y la democracia. Pero después en el aspecto económico y de realización, han sido malos gobiernos y una muestra es que le da brega, vuelve al poder. Duran 14 y 16 años desde que salen del poder. Eso no es por casualidad, que no me venga nadie, gallo loco, fanático, a decirme lo contrario. Entonces, si Abinadez quiere consolidarse en el poder, tiene que su gobierno perseguir la corrupción de estos que se van a confiscar el gobierno. Mira, hoy salió el presidente de Sábado, va a tener que devolver 260 millones de dólares y 10 años presos. 10 años presos. Entonces, esa gente aprendieron los hilos del poder. Mira cómo cogieron alrededor de 3 millones, 4 millones de dominicanos, que no los beneficiaban con una tarjetita. Vaya clientelista, que no reducen la pobreza, pero que ese segmento, como me dijo un tipo una vez en un colegado, bueno, pero es que los otros nunca han dado nada, por lo menos dan esa tarjetita. Justifican eso. Entonces, si Abinadez comenzando, que va a encontrar un país con una crisis económica que cada día se va a profundizar más en los próximos meses, no es que haga un circo, el famoso pan y circo, no, es que una promesa que le hizo a este pueblo fue castigar la corrupción. Entonces, si él está nombrando figuras transparentes y éticas en su gobierno para que los funcionarios de él no roben y lo que puedan robar ahí mismo queden cogidos, con más razón a perseguir estos ladrones que han defalcado y saqueado este país, señores. Saqueado este país, este país va a conocer, si no lo ocultan, el verdadero desastre que han hecho esta gente, ya porque esta gente se vayan y comiencen a escarbar en todas esas instituciones qué fue lo que hicieron. Pero si viene con un borrón y cuenta nueva, cuenten que esa gente se reponen y cuatro años después...